Hola y bienvenidos fans de Lavia Games, soy Levillator y estamos aquí en Resident Evil 1, terminando episodio 5, en el que en teoría vamos a terminar este maravilloso juego. En el anterior episodio matamos a un par de bosses bicho. Y ahora nos queda coger los dos emblemas, de los cuales no tengo uno. Bueno, nos queda coger los dos emblemas y ir a la única zona en la que nos tienen que dar la otra parte del eje. Entonces, debería dejar esto. Luego me tocará volver, es que no debería llevar tantas armas. Va a hacer una guarrada. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto y llevamos solo 9 granadas normales, la magnum y tal. Dejamos las de ácido, de momento. Y no he cogido el emblema, porque soy bastante inteligente y me gusta perder el tiempo. Y me gusta que el episodio sea largo, porque largo significa... no sé, nada. Yare, yare, dasé. A ver el emblema. Ah, objeto de metal. Pues nos queda uno de estos. Y es el que está bloqueando la entrada de los... del jardín. Entonces hay que ir... hacia... La forma más fácil de llegar. En teoría es por aquí... Oh, fuck. Vale, a ver un momento. Creo que también, ya que estoy, me gustaría... Ya que estoy... Si no, no lo voy a hacer nunca. Voy a subir a por la... A por las balas de... De la magnum, si no, no voy a ir nunca. Que total, también es aquí al ladito. Entonces, balas de magnum. Vamos a por donde está el bosque. A donde está lo del bosque. Que podemos ir rápido por la zona esta del medio. Cogemos el emblema. Vamos al centro. Enganchamos los dos emblemas. Y bajamos por abajo a ver que hay. En teoría abajo tendría que haber algo relacionado o parecido a una especie de eje. O algo parecido a un eje, o yo que sé qué. Algo de un eje. Y con esa cosa de eje... Pues... Habría que hacer cosas. Hola, pequeño crimson. ¿Cómo te va todo? Vale, aquí en teoría estaban... Las balas de magnum. Ajá. Ya van doce. Y en teoría este piso ya está completo. Aquí había como dos hierbas verdes más o algo así. No me interesa ahora mismo. Nos vamos. Nos vamos a por los emblemicas. Hola, señor. No se levanta ese, ¿eh? No sé por qué. No le debe de gustar. No se levanta. No es mi problema. Por aquí. Diseñazo. Creo que... Junto a Dark Souls... Y seguramente... Ocarina of Time y esas cosas. De los mejores diseños de niveles del mundo es Resident Evil. La mansión es alucinante. Luego creo que la comisaría del 2 también mola, pero no he jugado al 2. Todavía. Porque jugaremos. ¿Tenemos hueco en el inventario? Sí. Hay hueco. Al 2 jugaremos, seguro. Cuando salga. Y si no sale, si al final en este 3 no ha habido... Que ya digo, seguramente ya lo sabremos o no. Pero yo no lo sé. Si en este 3 al final no ha habido... Lanzamiento del Resident Evil 2 Remake... Haré, emularé el Resident Evil 2 normal y ya está. Si ha habido me lo voy a comprar y ya está. Si no ha habido... Emularé. El 3 lo que me va a tocar es emularlo. Si quiero pasarme los todos... El 3, el Verónica y estos voy a tener que emularlos. Y me da bastante, bastante, bastante cancercito en general. Emular cosas, pero... Si toca, toca. Ok, aquí estamos. Estoy pensando también que tenía una caja al lado. Dámelo. Chaca. A ver. No tiene nada raro. Ya, pero este tiene algo, ¿no? Tiene como una... Un redondel o algo así. Hostia, pues como no encaje me voy a cagar en la hostia. Como no encaje no sé... Que me queda. Si no encaja no sé que... Hostia puta, pues como no encaje me voy a cagar en muchas cosas. Podría haberlo probado, no lo he probado siquiera. Ojalá encaje, si no encaja me voy a enfadar. Ojalá encaje. Si no encaja, ¿dónde me puedo haber dejado...? Hombre, ya... Podemos investigar la mansión al completo... De arriba a abajo. Y hacemos dos episodios. Si no encaja habrá que hacer dos episodios, porque si no, no voy a encontrarme a tiempo. Así que serán seis episodios. Que me da igual, total. Pero yo que sé. Dios quiera que encaje, eh. Si no encaja me voy a cagar en muchas cosas. No se puede, ¿en serio? Este sí. Hace falta una... Hace falta un algo, eh. Que me hablas. Hace falta meter esto en algo. No me jodas. No, ni se combinan ni nada, ¿no? Hostia puta. ¿Y ahora dónde voy? Si ya está toda la mansión vista. Ya no me queda nada. Me queda el ascensor. No he seguido ese ascensor. Voy a ir ese ascensor. Bueno, en realidad decía que no estaba en ese piso. Creo que eso es una... Creo que el ascensor es un atajo. Para cuando estés ya en el... En el... En el laboratorio. No me suena para nada. Pues entonces voy a tener que volver a la zona esta del... Pero en esa zona no había nada. Me cago en la hostia. Habrá que matar al crimson este, por cierto. Que va a estar aquí haciendo sus chungadas. Oh, pues... Buah, tío. En serio no encaja. Hace falta un anillo o algo. Y voy con el inventario lleno, que es lo peor. Esto no... No, ¿no? Ah, sí. Sí que viene. Vale. Entonces a lo mejor hay algo aquí, eh. Nada, todo esto no se puede... Aquí no se puede entrar y tal. Aquí hay hierbas. Y aquí hay ascensor. A lo mejor el ascensor este te lleva a un sitio que no he visto. Espero. Porque si no... Si me lleva a la cocina... Chorrada. Creo que esto te lleva a la cocina. Vaya. Sí, me estoy acordando. Esto es la cocina. Qué cojones. Joder. Joder. Esto es la cocina. Buah, tío. Pues no tengo ni idea, eh. No sé dónde puede estar lo que me hace falta. No sé dónde puede estar. Esto ya lo hicimos. Ay, mi madre. No sé dónde está. Estará en la otra zona. Está en la zona que me salté seguro. ¿Qué queda por aquí? Ahí queda algo. Ahí queda un objeto o algo. Ay, mi puta madre. Pues tiene que ser allí. Tiene que ser donde... Mira, va a parar de pistola. Nada, nada. Tiene que ser donde el bosque. Pero, ¿qué queda? Si ya lo vimos todo. A ver. Patio. La casa de invitados, no. El patio. Es que queda el patio. Tiene que ser aquí abajo que me he saltado. Lo del eje tenía que usarse en algún lado. Hostia, pues menudo cancercito, dude. Hostia, pues menudo cancercito. Ahora para... Buah, pues... Uf, pues nada. Dos episodios más. Este episodio va a ser básicamente encontrar lo que me falta. Pues me falta algo y no sé qué. Este episodio va a ser encontrar lo que me falte. Porque no sé, no sé lo que me falta. Me falta algo para enganchar el emblema. Pero no sé... Pero es que es como un anillo. Es como un... Es un anillo. Es un anillo de algo. Es como una anilla. Es un anillo de algo. Pero no sé qué. Además, llevo el inventario petado, además. Vamos a tomar el atajo otra vez. Voy a dejar la magnum y todo eso. Porque... Total no va... Seguro que no va a haber un solo enemigo. Este episodio no va a haber un solo enemigo. Ya verás. ¿Qué me he debido de dejar? Yo ya probé ya lo del eje. Es que el eje no se puede usar, ¿eh? Ay, pues menuda rabiaza. Preparados por en un episodio bastante aburrido, chicos. Aviso, ¿eh? Esto va a ser un episodio bastante aburrido. Lo único que voy a hacer es mirar qué me he dejado. Perdería... Además, no perdería más tiempo, pero perdería un montón de tiempo si me pusiera ahora a mirar una guía para buscar exactamente qué me he dejado en... Arrollazo. No, es aquí no es. ¡Oh! Basta, que pierdo a lo mejor 30 segundos cada vez que abro una puerta. 30 putos segundos cada vez que abro una puerta. Sea lo que sea, tiene que estar en una de las zonas que me marque en rojo. Y en rojo no me pinta tantas cosas. A ver, en una de estas hay hierbas. Lo sé. En una de estas hay hierbas. Y en la otra quedaba como la cinta hace tinta y... Nada más. Es que no quedaba nada más. Y ahí abajo quedaban como balas. O sea, donde estaba lo del bosque quedaban balas, creo recordar, y algo más, pero tampoco... Esta es la de mierda. No hay falta dejarla, en realidad. Dejamos esto. Dejamos esto. Cojo el eje. No sé, voy a coger el eje. No, yo qué sé. Es que tampoco dejan muchas cosas, pero... Pero quiero llevar todo esto. El mechero al final lo usamos mucho al principio y luego... Me he olvidado. El mechero y el keroseno, la mecánica aquella. Total, tampoco hay tanto crimson head, ¿sabes? Luego arriba creo que me queda una planta o algo así también. Si es que es el problema, que no me quedan tantos sitios. O sea, que tiene que ser una estupidez como una catedral. Debe ser una soberbia gilipollez, seguro. Este no engancha, ¿no? No. Es que a esto le falta algo, ya ves. Le falta como un reborde. Sí, una anilla de hierro. Como una anilla de hierro le falta. Oye, esto de los tiempos de cargada lo lleváis mal, ¿eh? Entonces ahí está el objeto. Me lo marca como que está ahí. Y ahí se queda. Y aquí, el... Venimos aquí. Y entramos por la... Por lo del agua, por la catarata. Es que no... No hay más, es que no hay más. Hola. Tengo un hueco en el inventario. Voy a coger todo lo que hay aquí también por el suelo. Ya está. Me lo quito también. Ah, es que he quedado a la puta vuelta. Total, creo que... Es que en ese pasillo no va a haber nada. ¿Qué va a haber en un pasillo? No va a haber una llave ni nada en un pasillo. Me hace falta una rodela. De algo. Una especie de anillo. Algo... Algo para... Pero aquí, si meto el eje... No hay nada más, ¿no? Es que aquí, si meto el eje... El eje ya estaba ahí puesto. Y no funciona ni nada. Pero es que no quiero cogerlo. Quiero usarlo. Lo que pasa es que esto no se puede usar. Esto dijo que no... Que tampoco tiene nada. Que no se puede sacar ni... Ni tocar. Nada. Es que hice todo el rato lo mismo, ¿no? Es que... No tiene nada esto. Esto es el eje, pero de mentira. ¿Son los mismos números? ¿Qué me estás comentando? ¡Ay, me cago en mi vida! Hostia puta, qué asco. Vale, no será esta la combinación. Hay que... ¡Ay, qué tonto soy, macho! En serio, tengo que leerlo cada vez. En serio, tengo que leerlo cada vez. Es 2-3-1, ¿verdad? 4-2-3-1. Sé números romanos. ¡Hala, toma! ¡Madre mía, qué asco! 4-2-3-1. ¡Hala! Dame el ascensor. ¡Gracias a Dios! ¡Vámonos! Antes voy a coger esto para quitarlo de encima. Voy a volver en un momento a la... Todavía quedan objetos aquí. ¿Qué queda? ¿Qué objeto? No sé qué objeto queda. Sí, vamos a volver en un segundo. Esto sí que está al lado. No sé qué objeto queda. Dejar las balas esas y coger... Ahora sí que voy a coger la magnum. O los proyectiles, no sé qué coger. Sí, tampoco quiero ir muy petao. Debería guardar. Vale, tú te quedas aquí. Y voy a coger... El ácido. La magnum. No quiero ir muy petao. Y esto. Yo qué sé. Eh, no, paso de llevar tanta mierda. Voy a dejar la magnum y la munición. A cambio debería llevar lo del lobo. Podría llevar los medallones del águila y el lobo. Es que no sé si son ahora. Es que aún nos falta algo para eso. Lo que sea que... Donde me lleve este ascensor... A lo mejor es que este ascensor me lleva directamente ahí, ¿no? A donde el águila y el lobo. Por aquí. ¿Cuál será el objeto que me queda? Me queda un objeto, pero no puedo... No, no lo veo. A veces está como muy escondido. A veces lo esconden un huevo, tío. Nada, no lo veo. Nada, vámonos. ¡Ey, Barry! Barry, gracias a Dios que estás segura. Tú también, Jill. El ruido que he escuchado me llevó a ir aquí, pero... No esperaba. Cagándome en la puta. Por no encontrar el eje. ¿Tienes ideas sobre lo que podría estar en la parte? Un baño termal. Eso es lo que hay. Un baño termal. ¡Oh, Dios! ¿Qué diablos es ese sonido? La chica. Puede ser una persona. Jill. ¡Ve a verlo! ¡Ve a comprobarlo! ¡Ve a comprobarlo! ¡Ve a comprobarlo! ¡Vamos aquí y asegurar nuestra ruta de escape en caso de algo suceda! ¡Ok! ¡Nada de machismo ni feminismo! ¡Ve tú, colega! ¿Con qué cara me dices que vaya? ¡Uy! ¡Qué huevos! ¡Ve tú, dice! Con toda la jeta del mundo. ¡Ve tú! ¿A que te dejo? Me voy y te abandono. ¡Ah! Me voy y te abandono, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Será putas? Pues tendría que haber traído la magnum. Pero no la he traído, pues no soy muy listo. ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Que te vaya bien, señorita Lisa Trevor! Me voy a coger un... Un sana-sana. Que me va a pegar este... Esta señora me pega. Solo un sana-sana. ¡Venga! Esto iba a algún lado. ¿Titulado de vacías, eh? ¿Interruptos de Calpulsos? ¡Sí! Hay que meter aquí a la niña. No creo. No creo que haya metido ahí a la niña. Pero algo habrá que hacer ahí. Con una caja o algo. Materiales de desecho. ¡Perfecto! Le tiro pasteles bosta a la... A Lisa Trevor. A ver. Maricón. Cabronazo. Anda que me has... Ve a comprobarlo. Ahí. Con todos los huevos. ¡Uy! ¡Qué miedo! Está aquí, ¿verdad? Uh, fuck. ¡Uh, fuck! Parece que te puedo esquivar. Te puedo hacer el 13-14, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Me voy. Si te puedo esquivar. Es que creo... Es que creo que no se le puede matar. ¿Hay algo aquí? ¡Eh! La caja. O sea, va a meterlo en el... En el compactador de basura, ¿no? Se me ocurre. Las cajas en colgarse correctamente. Define correctamente. Adiós, caja. ¡Buena vida! ¿Dónde ha ido la caja? Ha ido a vivir su vida. Aquí quedan objetos. ¿Dónde están mis objetos? Productos químicos, ahí. Eh... Ahí pone que quedan objetos. Estoy loco. Pone claramente... Que quedan objetos. Le estoy dando con el botón... En cualquier píxel que haya, ¿eh? ¡Ah! Muy bien. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Maravilloso. ¡Qué buen sitio para meter cosas! ¡Ojo! Seis balas de magnum. Muy útil. No la voy a coger. No voy a coger la pistola. Voy a coger lo otro. Pero la pistola no. Que es que es... Inútil completamente. Me da rabia que se quede la marca ahí. Pero... Es que si no... Voy a tener el inventario ya lleno. A ver, Lisa Trevor. ¿Qué pasa contigo? Te voy a tener que calentar el morrete. Aquí había una... Palanca o algo. ¡Uy! Señora. 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 Que gritan en el metro. Señora. Señora. Que no conducen recto. Hola. A ver, que te quiero torear. ¡Ojo! 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 Vaya. Te tore. ¿Nani. Espera. No me la quiero encontrar de cara. Muy bien. No me la quiero encontrar de cara. ¡Ay! Señora. Quítate, hombre. No me toques. Vale. Hay que colocar algo aquí. No se abre. Pero si colocamos... Una escopeta. Especie de gancho. Parece un mecanico para ir a poder si coloco el elemento indicado. No puedo colocar la escopeta. ¿What? ¿Cuál es el elemento indicado? ¿What the fuck? ¿Cuál es el elemento indicado? No me toques. Ahí me tocó. ¿Cuál es el elemento indicado? ¡La escopeta rota! No fastidies la escopeta rota. ¡Uy! ¡Collo! Absurda. ¿En serio la escopeta rota se usaba para esto? ¡Qué guay, ¿no? Al final tenía uso. ¿Y si... Y si la colocas en la zona de la otra escopeta y luego... ¿Entonces te mueres? ¿Luego te mueres? No lo entiendo. No sé. ¡Ah! ¡Serás pinche puto! ¡Ay, qué mamahuevos! ¿Qué se ha ido? ¡Ay, pendejo! ¿Qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué, Barry? Porque es un traidor. Nada, yo sé. Yo sé por qué lo hace. O sea, entiendo por qué lo hace, pero... ¡Qué pinche puto! Luego más adelante se... Se explica. Ah... Ah, vale. Voy a creer que es con la escopeta estropeada. Si no, no se me ocurre... ¡Ah, la caja! A lo mejor es una cosa que está aquí tras la... Es que está en la... Que no es que está aquí, eh. Se ha visto como desaparecía. ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¡Oh! ¡Lanzallamas! Es el lanzallamas lo que... Vale, es que en el antiguo Resident Evil era el lanzallamas lo que ponías en los sitios. El lanzallamas era una llave. La llevas poniendo en los sitios. O sea, es necesario para abrir la puerta. Entonces podemos quemar a Lisa Trevor hasta que arda. Y luego gastarlo el lanzallamas. Vale, entonces esto lo voy a dejar aquí. Y el resto me lo quedo. O sea, el lanzallamas es la... La llave. O sea, puedes quemarla un poquito porque total no va a salir de ahí. O sea, la cosa es tan que... La idea es que no sale de ahí. A lo mejor sí que se puede con la... Ah, estropeado. Vale, vale, vale. Entonces nada. A lo mejor es solo Chris. En esta versión solo Chris puede tener el lanzallamas. No sé. En el anterior Resident Evil era como que te lo dan en una zona y hay como un montón de zombies. Y justo pasando... Lo tienes que usar colocándolo en un guancho a la pared. Y justo pasando esa zona ya no sirve de nada. O sea, no puedes salir de esa zona si no has colocado el lanzallamas. Vale. Centro, izquierda. O sea, así como pseudo ciudad... ¡Ay, fuck! Estás aquí delante. Pues nada, te doy la vuelta. ¿Cómo te quedas? Ah, de hecho había que apretar esto. Ah, vale. Ahora... Izquierda. ¿Vas a estar aquí? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En realidad... Podrías haber cogido con la mano... Haber tirado hacia abajo de uno de los ganchitos. ¡Uh, fuck! ¡Uh, qué terror! ¿Qué es esto? ¿Le dan esta llena de muñeca? Ah, aquí es donde vivía la niña, ¿no? Pero vaya sitio para meter una niña. No es tan llena de muñeca vieja si usada, no sé qué. ¡Oh, fuck! ¡Hueyes, serpientes! ¡Ah! No me toquéis. Madre mía, con qué tranquilidad te metes. Aquí es donde estaba la niña. ¡Joyero! Ah, directamente. ¡Ojo! La anilla. Anillo de piedra. Fotografía, familia y notas. Hay algo escrito en el dorso. Primera capa de vid, 1009, en vez de Jessica. Había un amistado tipo A para plasmolisis de tejido durante la activación de la célula. Profesión de virus negativa. Estén de un sujeto eliminado. Lisa, virus ha medido tipo B. Prasmidosis de tejido... Positiva, aunque retardada. Sofesión de resultado constante. O sea, la acción preventiva continua. George, acción eliminado. Es un diario. Ah, había un montón. Me he mareado un poco después de la inyección que me han puesto. No veo a mamá. ¿Dónde me han llegado? Me permitió que nos iríamos juntas. Ya se habrá escapado. Ya se habrá y me habrá dejado aquí. Encontré a mamá. Comimos juntas. Estaba muy contenta hasta que me di cuenta que no era ella. No era mi mamá de verdad. Tengo la misma cara, pero hay diferente por dentro. Tengo que encontrar a mi mamá. Tengo que darle su cara. La he guardado. Nadie más puede tener a mi mamá. Me he creado la cara para que se quede conmigo. Porque mi mamá estaba triste cuando la vi sin cara. Dentro de la caja huele a mamá. Quizás es verdad, mamá. Allí caja de piedra dura huele. Cuerda de metal en medio. No veo mamá por cuatro piedras. La tía esta le arrancaba caras. Esto va con esto. Fotofamiliar. La madre y la hija parecen muy unidas. Unidas. Lo pillas. Están unidas. Porque le quito la cara. No me mordáis. Es que quedan objetos. O sea, parece que aquí la niña me pegó un susto que me cago en la hostia. Lisa Trevor. ¿No hay nada entonces? Pone que sí. Aquí pone que queda algo. No sé, tío. No, es que no. No parece haber nada. Esto está muy rojo, eh. Aquí hay algo, seguro. Es que no quiero... Lo que no quiero es tener que volver luego. O sea, lo que... Si hay munición, una dada o yo qué sé, que con leches, te lo compro. Me da igual que esté escondido. Pero si hay algo importante, por favor, que esté a la vista. No quiero de verdad dejarme nada. Solo porque no veo... Qué asco. No, aquí no parece haber nada, desde luego. La cama todavía está caliente. Ay, qué miedo. Desde luego está bien... Está bien hecha la casica, eh. Se lo tenía bien montado, Lisa Trevor. Sería esto, supongo, pero... Me las voy a comer las dos. Solo para que... A ver si se me quita todo lo de... Lo rojo de esta zona. A ver. Nice. Ahora, vámonos. Ahí podría haberme la quedado. Me da igual. Vale, y ahora... No sé dónde me llevará esto. Es la casa. Es la casa. Ah, sí, pues es la casa. Tal cual. Oh, oh, oh. Maravilloso. Vale. No necesitamos nada de aquí. Ok. Pues me hace falta... Ah, mira, además esto es perfecto porque te deja justo para que cojas el segundo emblema y ya así que bajas y lo coloques. Y además voy a pillar la... Las dos... La del halcón y el lobo que va a haber que usarlas ya. Y en teoría ya sí que entramos en la zona de... De la mansión. O sea, perdón, del laboratorio. Y ya solo nos queda... Hacer el laboratorio. Que se nos puede hacer largo. El laboratorio se puede hacer un poco largo. Es que llevamos ya 35 minutos y no hemos hecho nada. Bueno, la parte de Lisa, pero yo... Es que he perdido mucho tiempo con lo del engranaje. Oh, fuck. Hola. Hola. Había un señor ahí. Pero no era de mi interés. Agil, una idea. Salta a la verja. Coge el lanzagranas ácido. Salta a la verja. Ponte a correr. Y si aparece cualquier perro, le pegas un lanzagranas... Le pegas. Y ya está. Cosa magnum. Ya está. Es que no... Lo de estamos súper atrapados. A ver. En Raccoon City te lo compro. Lo de estar atrapado. Porque de Raccoon City no puedes salir. O sea, la ciudad tiene... Hay otra cosa. La ciudad tiene también límites físicos. Límites. Pero bueno. Eso lo... Eso no lo tomamos en consideración. Al, adiós. Pero lo que es... Vamos a... Da igual. Toreador cara de melocotón. Es aquí, ¿verdad? Sí, pero primero... Como no parece que la magnum la vaya a usar al final... Vamos a... Otra vez. Uy, perdón. Vamos a dejar esto aquí. De momento al menos. Las 24 balas de magnum. Que podría usarla. Podría usarla ahora y creo que me daría para el boss. Pero aún así vamos a ir a seguir full lanzagranadas. Y ahora sí que nos vamos a ir dentro. Voy a guardar. Además, mira lo que te digo. Voy a guardar. ¿Cómo te quedas? ¿Dónde está la guardadora? Aquí está la guardadora. ¡Tres cintas! ¡Ay, mi madre! Queda... Sé dónde hay tres más. Pero no sé si cogerlas. O sea, no sé si llegaría a cogerlas. A ver, he muerto dos veces. He morido, ¿sabes? He muerto dos veces en teoría, solo. Solo recuerdo dos. Quizá hayan sido más. No, no te digo yo que no. No voy a ir de guay. Quizá hayan sido más. Eh, ahí está. Ok. Sigo sin verles... O sea, me da igual. Dentro del juego no tiene sentido que en la caja de Lisa Trevor estuviera el anillo que se necesita en esto que estaba en la casa de Spencer. O sea... Es porque es muy escape room y es muy chulo el diseño. Pero no tiene sentido físico. Que vale, que Spence... Que cuando Trevor creó la mansión... Dijo, voy a hacer un... Literalmente, tío, lo que dijeron. Hace una cosa súper críptica. Lo que era un escape room de esta época. Porque en aquella época los escape rooms como que no se llevaban. Todavía. Dijeron a Spencer, a Trevor, hace un... Spencer le dijo a Trevor, haz un escape room en una casa muy grande. Y el tío la hizo. Y puso un montón de llaves y rollos. ¿Qué pasa? Que en teoría aquí la gente trabajaba. Entonces es la broma. ¿Tú te imaginas? Científicos con bata viniendo aquí a trabajar en plan... Es mi hora, ¿no? Es mi turno. Me toca trabajar aquí en Umbrella. En hacer cosas malas. En hacer mis viruses. Tengo que hacer virus. No me especialicé en biología. Y entra aquí y se tiene que hacer todo el... Venga, a tomar por el culo. Si te has dado yo seis horas... ¿Cuánto tardaría un científico? Aunque no haya zombies, imagínate. Imagínate. Es que no tiene parangón. Me pregunto qué habrá ahora. Es que imagínate. Venir aquí a trabajar. Seis horas de... Seis horas de... Máquina de escribir. Vaya, no tienes cintas. Seis horas de... Vaya, mira, hay cintas. ¿Te imaginas? Seis horas haciendo el escape room para entrar a trabajar. Y luego que trabajas tres horas. Porque tampoco te puede dar para... Luego al final te aprenderías tan de memoria. Y además... Contratar gente para que te lo rehaga. Es muy curioso. He siempre pensado que los tíos que te hacen... Que cuando sales de la sala... Te rehacen el escape room. En plan, lo vuelven a montar todo. Eso es admirablísimo, tío. A mí me... Yo eso lo admiro un montón. O sea, yo no podría. Una vez yo hice un escape room. Para los profesores. Me dijeron, haz un escape room. Y venga, hice un escape room. Y me costó la vida cuadrarlo todo. Me cago en la puta. Y la gente está... Y si te equivocas se va la puta. Todo. Vaya. Terebiendo. Vaya. Me pregunta más buena. Te voy a meter un balazo de ácido en la boca. Ay, será puto. Pero que realmente me ven atacar. Calma. No quería hacerlo. Confíjame, puedo explicarlo. No mentes a mí. Me quedé muy... ¡Uy, uy, uy! La que faltaba. La que faltaba. La caritas. La caritas. No hay tiempo para hablar. ¡Jill, déjame mi arma! ¿Quieres devolver la pistola a Barry? Sí. Sí, porque sé que es lo que hay que hacer. Lo he desbloqueado. Trevor de la suerte. ¡Ah! 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 ¡Es muy gracioso! Vale. Eh... ¿Qué hay que hacer? ¿Matarla? ¡Hola! No he venido muy preparado, la verdad. ¡Esto! ¡Toma! 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 Como reparte Barry, ¿no? Esto como que... A lo mejor tiene que tirar las piedras. Ah, no, las puedo tirar yo. ¡Barry, encárgate! ¡Ánimo, Barry! ¡Dale a tope, Barry! ¿Qué ha pasado? Ah, está ahí. ¡Hola! ¡Dale, Barry! ¡Dale, Barry! ¡Dale, fuerte! ¡Hasta luego! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mami no puede pensar y se pone triste y se pone que no puede recordar todo el tiempo. Mami está asustada, asustada de olvidarlo todo. Recuerdos de papi y de ti. De vuestras caras, de lo que hacíamos juntos. Todo está empezando a desvanecerse en un lugar oscuro en mi mente. Lisa, Lisa. Lo quedaría por... Eh... Lo quedaría... ¡Lisa, Lisa! ¡Bua! ¡Jamón! Lo quedaría por darte un beso y abrazarte ahora mismo para que conservamos mayoresos recuerdos que tengo de ti y de tu papá. Lisa no podemos seguir así. Tenemos que escapar. Escúchame, Lisa. La única oportunidad que tenemos de hacerlo juntos es cuando viven en el bateo juntas. Pretendremos estar inconscientes y cuando los hombres blancos miren nos la regalaremos. Como salgamos de aquí, buscaremos junto a Papaba. Ve a preciosos de Puerto Lisa. Papaba del sesenta... Del sesenta y siete. ¡Treviento, Barry! Bueno, esto lo que pasa es que cuando... Es Trevor, que es el que creó el arquitecto, cuando hizo el escape room, dijeron... Madre mía, pues no quiero que haya nadie, ¿sabes? En el mundo que sepa cómo se hace este escape room. Otra cosa mala para los trabajadores, por cierto. Y lo que hizo fue... ¡Oh! Ya hemos llegado, ¿no? ¡Sí! Y lo que hizo fue matar a... Matar a su... Matar a Trevor... O sea, matar a Trevor, perdiéndole en la propia mansión. Y a su hija y a su mujer usarlas como experimento de prueba. Esto es de lobo, ¿no? ¿No? ¿En serio? Ah, es águila. Vale. Que por cierto, Barry se ha quedado ahí porque no me ha dicho nada más, ¿eh? Yo he seguido. Bueno, Barry se... Le he perdonado. O sea, no sé. Le he perdonado porque sé lo que hay que hacer. Y si no le perdona, supongo que se muere. Y porque en el canon... Barry sí sobrevive. Porque en Resident Evil Revelations 2 se le ve. Y Barry es un buenazo. Lo que ha hecho, lo ha hecho por... Porque el traidor le está chantajeando. O sea, la idea es que si no has jugado nunca Resident Evil, digas... Ah, pues Barry es el traidor. Me lo ha intentado calar. Barry es el traidor. Voy a matarlo. Pero no, Barry no es el traidor. Claro que... No me está acompañando tampoco, ¿eh? Se ha quedado allí pensando en sus movidas. En cosas de Barry. Típico de Barry. Lo he bloqueado buscando, la verdad. Oh, Dios. Señales de escrito solo sabrían que sea emergencia. Que es donde hay que ir después. Cuando se proclame la emergencia. Vale. No voy muy bien de munición. Voy diciendo. Me ha aquí escribí. Si tuvieras cinta. Me pregunto dónde habrá cinta. Pues venga. Venga, para casa guardada. La cosa es que si una cinta te vale para hacer una línea... Vaya puta mierda de cinta. No sé cómo funcionan las cintas. En plan... No sé cómo funcionan. Ok. A full, ¿eh? Nada, en realidad. Lo que hace es dejar esto y coger esto. Ok. Vámonos. Pues nada. Este es el laboratorio. Y solo nos ha costado 45 minutos todo esto. Así que a saber si en una hora somos capaces de... Vaya keroseno. Oh, Dios. Hola. Uno menos. Mucho keroseno hace falta. Mucho, mucho, mucho. No, keroseno no sé, pero... Hay balas, balas. Mucha hierba. La voy a coger. Sí, tengo tres huecos. Puedo hacer una super hierba. O, mejor aún. Más mejor que una super hierba. Podría coger las tres, volver a la caja que está aquí al lado y hacer tres super hierbas. Porque tengo un montón de estas rojas. Ese va a resucitar, ya verás. Y el rollo de quemar cadáveres me da bastante pereza, así que no lo voy a hacer. Prefiero pegarme contra un Crimson Head. Desde luego. Ok, luego esto aquí. Guardado. No lo cojo porque es que mira, mira cuánta cosa de curación tengo, colega. Es que yo que sé. Sobra. Sobra mucho. Ay, me voy a coger el mechero. Venga. Yo que sé por qué lo hago. Son dos huecos menos en el inventario. Es que es una burrada. Paso. Es que es mucho, lo siento. Me enfrentaré a lo que tenga que venir. Ya cogeré más munición. Usaré la Magnum, pero... No quiero llevar el mechero y el... Y luego otro encima. Es que es mucho. Este creo ya está... Ya está grogui, ¿no? Ya está rojo. Oh, un disque temo. Hay como tres de esos. Cerrado. Electrónicamente hablando. Disquetes mo eran para grabar contraseñas. La metes en un CD y te dice... Oh, una contraseña. Ya está. Luego eso lo usas en algún lado. Ok. Aquí es donde hay que colocar las tres contraseñas. Son palancas para ir a hacer ojo a las puertas. Ahora son los candados que aseguran las palancas. ¿En serio? Qué chachi. Hay palancas para ir a la puerta y las palancas tienen candados. Este Spencer es un loco. El Trevor. Siempre los confundo a Spencer y a Trevor. Spencer el malo, malo oso. Trevor el bueno, buen oso. Hola. No podemos intentar. Adiós. Si puedo pasar de ellos sin matarlos. Oh, daga. Siete dagas. ¿No me tocan los zombies o qué? Solo hay una abierta, ¿eh? Esta. Qué raro es el laboratorio en esta remasterización. Se me hace súper distinto a cómo es... Mis mejores amigas. ¿Cómo te dan de la magnum? Pero sobra un huevo. Bact. Nota de científico. Varias pruebas indican que el gen mutante del virus te afecta al genoma del huésped, por lo que hemos observado cuando el huésped pierde la conciencia de su cuerpo en un estado de inactividad. Durante dicho estado, el virus se activa rápidamente y ha enterado el metabolismo de su huésped, que poco a poco se va a transformar en la criatura humanoide, llamados V-ACT. La velocidad de desarrollo muscular de estos seres es bastante notoria. Tras transformación se vuelve más ágiles y agresivos. Ya hemos sufrido cuatro bajas al intentar alimentarlo. Fue todo un baño de sangre. Tener este ágil y sangriento, al siguiente hemos decidido llamarlo Cabeza Roja, Crimson Head. Este peligroso y preciado prototipo no puede quedarse aquí. Tenemos que averiguar una forma de domarlo. Su eliminación queda descartada. Eso por descontado. Al final hemos decidido congelar el espécimen y guardar el cuerpo en el sábado que hay bajo el cementerio. Ajá, este es el... Hostia puta. Vale, no tengo el login ni el password. El back era el que metieron en la... Era el Crimson Head que había en la tumba. Que sería en teoría el primero, ¿no? El primer... El primer Crimson Head. Vale, aquí hace falta contraseñas. Un login y un password. Creo que el... Eso puede ser... ¿Me suena a un huevo? Que el login era ADA y la contraseña. No me acuerdo lo que era. Pero el login es ADA. Seguro. Seguro. No, al revés. El login es no sé qué y la contraseña es ADA. No sé de la DS. Bueno, pues... Pues tiene que haber una puerta de estas que puede abrir. Símbolo eléctrico. No quiero. Si es solo eso, ¿no? Aquí supo que la pistola... Como solo hay zombies normales, de momento vuelve a cobrar ciertos en... Cierto valor, pero... No sé. A ver, ven para acá. No, es que aquí no hay nada. ¿Y dónde hay? ¿Cosas? Me debe dejar algo en la otra sala. No, es que tampoco... Tampoco hay más sitios, amigo. Tampoco es que yo tenga nada. Más que el discomo. Mira, esto es muy fácil. Si me hace volver a la mansión, me cago en la puta. Parte de un cadáver. Nada, nada, nada. No, es que no sé cuál es el nombre. No, es que no lo sé. Hay algo que me estoy dejando. Algo que me dejo. Algo hay para empezar aquí, para coger. Algo hay que puedo coger. ¿Dónde está lo que me estoy dejando? ¿Dónde está lo que me dejo? Porque solo puedo ir a tres salas. Y en dos de ellas no hay nada. A lo mejor lo del texto me lo han dicho ya. En algún... Archivo laboratorio. No, si solo está el VAC. No, pero que hay que comer uno. A lo mejor sí que me he dejado el texto. Me pregunto dónde. Hay un botiquín. Aquí no hay nada. Aquí hay un botiquín. Y ya. Ah, que hay una puerta aquí. La madre que me parió. Todo escondida. ¿Qué hay? No tiene nada raro. No, no sé yo qué decirte. Hierbas. Dos hierbas verdes. En serio. Basta con darme hierbas en este juego, eh. Vaya. No, de momento no. Pues para mí. Hay algo grabado en la nota. Lungs, esofagus, liver, intestine. Ah, se pueden colocar aquí. Vale, me ha faltado una. Es esta de aquí. La carta del científico. ¡Ojo! Del 98. Mi queridísima Hada. Cuando le doy esta carta, yo no seré la persona que conociste. Comprobé el resultado de mi análisis como se ha dado positivo. Hada es Hada Wong. Efectivamente. Me siento al borde de la locura pensar que mi inminente final daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos. Por lo que sé, tú no estás infectado. Sinceramente espero que no seas la última persona con vida aquí dentro. Por si fuera, recoge el material que has dado o visuales. Activa después de ese sistema autodestrucción. La sala de generador y voy de aquí. Pasa lo que esté en tus manos. Pasa el público otro incidente. Si las cosas funcionan con normalidad, deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad. Configura la terminada, la sana pequeña, la seguridad, la... Mi nombre y el tuyo como contraseña. No está el nombre del señor este, ¿no? Todavía no. Lo pondrá al final. Vale, o sea, el nombre es el este y su nombre es la contraseña. Hada. Necesito una clave más para abrir a cerrar la puerta. Radiografía. Vale. Sobre que una cosa más, un nivel de pillo. Espero que nunca tengas que verme en este estado. Hada, siempre tuyo. John. El nombre es John. Lo voy a apuntar, por cierto. El nombre es John. Y la contraseña es Hada. John Hada. Queda un hueco para colocar una radiografía. Vale, y ahora esto hay que ordenarlo, supongo. Ahora se pone esto marronero. Una parte de un brillo rojizo. No ha pasado nada. Una parte de un brillo rojizo. No ha pasado nada. Para pasar la puerta electrónica hay que escribir las iniciales. En orden alfabético. Vale. Ah, me han intercambiado dos. Tienes que tener todos un brillo rojo fijo. Entonces es... Colón. Colón. Esófag. ¿No? A ver. Colón. Esófagus. C. C-E. C-E. C-E-L. Es el liber, ¿no? Sí. C-E-L. C-E-L-L. ¿No? Eso es lung. C-E-L-L. Cel. C. A ver, un momento. C-E-L-L. Cel. Célula. No. Cel. Cel con C-E-L-L. Aparte de mi amigo panda. Cel es célula, ¿no? Sí. Cel es célula. Ok. Pues vamos a ir al ordenador a poner Johnny Hada. Y después me pide una contraseña que en teoría es eso. Cel. Esta prueba, recuerdo que era en la versión de DS era con un... No te lo veas antes. Era con una manzana o algo así. Y la contraseña era mole. Ese me parecía absurdísimo que fuera mole. En plan, ¿mole por qué? Luego entendí que era mole de mol. Mol de química. Pero, ¿mole? ¿Cómo mole? ¿Por qué mole? Mole como algo grande. Ok. Yo... Esto es a la H. Yo... Enter. A-D-A. Enter. Accediendo. Verificado. Vale. Y esto es... C-E. L-L. Maravilloso. Unlocker. Pues ya hemos unloqueado muchas cosas, ¿vale? Vamos a unloquear este. Unloqueado. Ala. Pues hay muchas salas unloqueadas ahora. Y me doy. Y me voy. Madre mía, Jill. Maravilloso. Vale. Pues ya hemos unloqueado todo esto. Y sigue quedando un objeto. Pone que queda un objeto. ¿Qué objeto queda? En teoría hemos unloqueado todo el laboratorio. En teoría. What? Pues a lo mejor justo esa, ¿no? Pero vamos a ver, colega. Lo he desbloqueado algo. En teoría en la parte de arriba. ¡Pues chorrada! ¿He desbloqueado algo? A lo mejor no he desbloqueado nada. Y soy idiota. Uy, ese se va a levantar. He desbloqueado esta. Disque temo. No voy a coger nada de momento. Oh, fuck. La peluva está colocada, ¿la pongo? Venga. Informe sobre las biológicas. MA-39 Cerberus. F-I-03 Neptuno. MA-121 Hunter. T-002 Tyrant. Grupo de investigación de armas biológicas. Y ahí está Albert Wesker. Personal de desarrollo. 8-3-4-1-7-0-6-2-3. No lo he memorizado, desde luego. Pero, si volvemos a ver. Pa, 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 pa. 8-3-4-1-7-0-6-2-3. Mola que el juego esté hecho para que apuntes cositas. Ojo, ojo. Sí. Eh. Protegos de seguridad. Nivel 1. Elipuerto. Solo para máximos cargos. En excepción en caso de emergencia. Sota nivel 1. Pasaje de adipuerto. La entrada está prohibida. Todo el personal menos que se acceda. Acompañado por un especialista responsable de seguridad. Se dispara sobre cualquier persona utilizada que interne en el puerto. Ascensor y ascensor se detienen antes de emergencia. Sota nivel 2. Sota nivel 2. Sota nivel 2. Para uso exclusivo del equipo de especialistas. Cualquier otro miembro de personal se deberá solicitar la utilización con Keith Arbringer. El responsable de sala. Sota nivel 3. Calabozo. El departamento de sanidad dice que el que dirige la prisión. Al menos unos especialistas. Smith, Erros o Albert Wesker deberán estar presentes para manipulación en cualquier muestra vírica. Puerta de triple seguro. No se permite entrar a menos que detengan todas las claves de acceso. Las señales de la leída que se encuentran en cada una de las excepciones a cargo de un investigador jefe. Son las que proporcionan las claves de acceso a la disaceleridad de seguridad. Sabe el generador. El componente principal. Y te lo dice. Mina. ¿Qué dices? Superviso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? La excepción no puede ser aplicable para los especialistas con una excepción especial. Hoy, por el amor de Dios. Si lo proponemos de Tyran. Es ilegible. Vale. Maravilloso. Vale. A ver un momento. 8, 3, 4, 1. Ya está. Solo hay cuatro números. Yo tenía una clave de acceso. En un lado. En algún lado me han dado una clave. Que he dicho. No la voy a memorizar. No. Espera. Ah, el laboratorio. No. Esto no es. No. Tampoco. Un momento. O me falta algo. Me falta algo. Oh, el mapa. En serio. No lo tenía siquiera. Hostia. Ok. Luego creo que si bien está aquí con la grabación esta del tonto que se moría, también la puedes poner a producir. Hay como una sala aquí. Pero no hay puerta. Sí, hay una sala, pero no hay puerta. ¿Qué era esto? Un disquete. ¿Qué me falta? Esto. Pues, no sé. Voy a guardar alguna cosa en la caja. Y... Seguir investigando. ¿Se supone que lo he desbloqueado todo? ¿Con el ordenador? Porque no parece. Parece que solo he desbloqueado la sala esta. O sea, como que me falta. Vale. Tú te quedas aquí de momento. Tú te quedas aquí. Tú te quedas aquí. Tú te quedas aquí. Tengo los tres discos, los tres discos mo, pero para eso hace falta una contraseña. Vale, voy a hacer una locura. Me voy a llevar la magnum. Voy a dejar el lanzagranas y me voy a llevar la magnum. Ah, sí. Por los loles. Vale, pues la caja esta de contraseñas no hay nada. Es que el número ese final me escama mucho. Tú te vas a levantar en cualquier momento, amigo. Amigo. Esta cosa me escama mucho. Aparte que también me dice que está en rojo, por lo tanto, que tiene que quedar algo. Aparte del disque Temo. Sí, algo queda. Ahí tendré la película. Voy a buscar la peli. La primera, la peli esta del... A menos que una hora. Este he dicho que iba a ser de dos horas. Hola. Venga, primera bala. Maravilloso. Maravilloso. Perfecto. La magnum es preciosa. En todos sus aspectos. La magnum es un tiro muerto. Pero claro, las balas están contadas. Pues aquí en teoría tendría que haber... Un vídeo o algo así. No. Entonces, ¿cómo? ¿En archivo? ¿Mansión? Yo del cadáver de Kenneth cogí una cosa... Ah, puede ser que no la cogiera porque no llevaba el inventario lleno. Y coges una cosa que es la grabación de cómo muere. Y ya está. Solo eso. Que da bastante igual. Solo es una grabación de cómo muere. Está bien verla, pero... No voy a volver hasta la mansión, obviamente. Así que... Adiós. Voy a volver al ordenador. Estoy seguro que algo he hecho mal porque no se ha desbloqueado todo. Aquí abajo sigo sin poder ir a ningún lado. Eh, ah, pero ya... Claro, sí. Hay una puerta que ahora sí que puedo ir. Aquí a la izquierda. Técnicamente derecha. Ah, película. Y zombies. A ver, asoma. Uy, qué mal. Pensaba que tenía equipado lo otro. Venga, arriba. Hala, hasta luego. No, de momento no. Quiero ver lo que hay. Fax. Para el Departamento de Sanidad. Atención, director de Sanidad. De Comité de Emergencia Raccoon. El contenido de este fax es confidencial. Este reservado de la persona que se dirige. Toda copia de ser acero sobre tu contenido a tercero. Se da cuenta en propiedad. Trasleces tu contenido, el fax debe ser estudiado de inmediato. Primero punto. Más de la mitad de los científicos han sido infectados con el virus T y han fallecido. También hemos recibido informes de que la mayoría de los superiores han empezado a implementar signos de infección. Segundo punto. Que todo el personal del equipo de patrulla ha perecido. Por lo que correremos el riesgo de que nuestra investigación secreta salga a la luz. Se precisan acciones irrápidas y contuentes para evitar la intrusión de los medios de comunicación. Un fax, una mierda. Esto es muy largo. Tercer punto. Es muy probable que muchos de los especímenes anden sueltos por las instalaciones. Así que se prevé un mayor número de víctimas. Por otra parte, estas vacas, aunque desafortunadas, muestran el éxito de la investigación. Se debe proceder con todo el rigor necesario para evitar que nuestros documentos sean públicos. Sospechamos que la primera intervención oficial proveerá de la Policía Estatal del Cuerpo de la Universidad de STARS. Recomendado que tomen las medidas previamente antes de que esto suceda. Oh, vale. Si tuviera un disquetemo. ¿A qué falta el disquetemo? Oh, mira, pues lo tengo. Oh, se hace instantáneamente. Ah, pues qué bien. Algo parece haberse desbloqueado. Qué bien. No tengo que llevarlo. Diría que detrás de la puerta hay algo. ¿La abro? Dale. A ver, en el sentido de combustible puede explotar si se agita. Diría que es un dispositivo para recargar el combustible. No lo voy a coger... No sin guardar. Caja con filtros. ¿Qué es esto? Tiene varios filtros de color rojo. Filtros. Filtros. Oh, creo que ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. Creo que ya sé dónde tengo que ir. Oh, oh, oh. Creo que lo sé. Creo que lo sé. Tengo que ir dónde está el proyector para colocar los filtros y que me diga cuáles de estos números son la contraseña. También está lo del combustible, pero no sé lo que es. Hay que ir al proyector. Hay que ir al proyector. Y ya que estamos dejaré cosas. Porque tengo muchas cosas. Dejaré cosas. Llevamos una hora y quince minutos. Ajá. Ajá. Es un proyector. No. Ajá. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y... Ocho, cuatro, seis, dos. Aquí está. Ocho, cuatro, seis, dos. Chuchi. Oh. Súper secreto esto. Hola. Llave del laboratorio. Parece un equipo de edición. Creo que puede usarse con la película de Kenneth. ¿La pongo? Ah, sí que la tienes, entonces. Sí que la cogí. Durísimo espectáculo. Qué horrible. Eh. Ah, vale. No, no. Otra vez no. ¿Eso es un disque de MO? Ojo, ojo, o no. Pasas diez horas viendo la película. Aquí no hay nada más, así que... No, sí, sí que hay. Ah, no, no hay. Pues no, no hay nada más. Vámonos. ¿Qué me han dado? Me quedan de algo y se me ha olvidado qué. La llave. Ok. Vamos a guardar. A dejar lanzaranadas. Y a usar esa llavecita. Si acaso me llevaré un disque de MO encima. Siempre es bueno llevar uno encima. Chiqui. Habrá que buscar por ahí cuántas veces se puede guardar en Resident Evil. ¿Cuántas cintas debe haber? Ah. Eh, así está bien. De momento. No, me tiene sentido que la película de Kenneth no estuviera en una cinta para poner en un reproductor de diapositivas. Tiene cierto sentido, ¿sabes? A ver, ¿dónde se usa la llave esta? Vale, quizás... Ah, ya sé para qué se usan los disquetes MO. En realidad, es opcional. Esta también se usa aquí, ¿no? Perfecto. Así me la quito. Vamos a entrar primero aquí, para así ya me la quito. Los disquetes MO se usan para... Para ir a un sitio. Uy. Uy. Basta. Oye. Calla. Oye. Calla. Vale, que soy muy listo. Es aquí, ¿no? Vale. Espera un momento. Que ni te he visto. Sí, son las quimeras estas. Sabía yo que me faltaba un... Un tipo de enemigo. ¿Algo más o...? ¿Algo más o...? Que se derrite. Ya está. Ah, vale. Hay que... ¡Uy, Dios! ¡Qué susto! Ah, vale. Estamos a otro lado. Un recambio. Dispositivas de misión y clave de acceso. ¡Chiqui! Oh, nos faltan en el medio. Los disquetes molos tengo todos, ¿no? No me falta alguno. Hola. ¿Algo más? ¿No? Me alegro. ¿No hay nada aquí? ¿En serio? Uy, qué raro. No hay nada. Espera. A ver. Ah, vale. Ahí. Qué críptico. Balas. Y ya está. No hay nada más. De escopeta al final te dan un montón. No me han... faltado en ningún momento. Vale. Tenemos esto y esto. Tendría que volver a coger un disquetemo y todo el rollo, pero paso. Aquí está el ascensor, creo. Que solo es para... Exacto. No parece que haya la corriente. No parece que haya la corriente. Vale. Habría que coger el moho, pero... Porque la última contraseña está por aquí. Es que vamos a terminar el juego. La última contraseña está por aquí y hay que hacerle las contraseñas antes que... que pasase el juego. Oh, Dios. Gracias. Madre mía, mira eso. Una zona segura. Cuántas cosas. Mira cuántas cositas. Con un baúl y todo. Madre mía, qué regalo. Qué regalo. ¿Dónde está la máquina? Vale, ahí. A ver, poco a poco. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a guardar. Sí. Tendría que haber un logro por usar todas las tintas de tinta. Quizá lo haya. Me quedan cinco. Vale. Magnum, escopeta y lanzaganadas. Es que de momento no hace falta. Oh, mira. Cuatro más. Tengo nueve. Yo pensaba que iba corto ya. Vale, me va a llevar el disco moho. Por si hiciera falta. Y así vamos bien. Vámonos. Pues me falta un moho. Y creo recordar que era aquí. Que era aquí. Era pasando esta... Esta zona de aquí. This zone. Vale. Uno menos. A ver, gente. Como estoy, puedes faltar si se agita. Ah, mira. Esto es el... Aquí donde hay que... Dispultivo de cada pasada de generadores. No funciona porque no tiene combustible. Hay una cápsula vacía. Uh-huh. Hay que volver hasta allá. Cuatro balas. No habrá sido solo con este. Hola. Adiós. Espera. Ahora. Que por cierto Ah, no, son seis Tico, tico, tín Sí, sí, id muriendo Ah, mira, ya no hay nada más Sí, esta puerta Que no veo las puertas porque estoy ciego ¡Hola! ¡Hola! ¡Eje! Sí Mira, voy a colocar el mo Esto va a ocurrir Vamos a liberar la última puerta Y a la vez Voy a coger esto Y te voy a matar Y todo esto ha ocurrido en la fracción de segundo en la que te acercabas a mí Parezco Dio ya ¡Dio! Lo del combustible creo que es Porque tienes que Hay más gente aún, ¿eh? ¡Au! ¡Uy! Está abajo Pero el combustible creo que es porque Si te atacan O sea, si te mueven durante tal Todo hace catapum Así que tienes que matar primero todos los bichos y luego ir sin que te toquen Todavía hay bichos Me da igual quedarme sin balas de escopeta Porque... Sí Ah, vale Hace falta el combustible primero Las sustancias químicas pueden explotar y agitarse ¡Jope! Eso es tan genérico Que parece la época en la que los químicos parecían malos Solo por ser químicos, ¿sabes? ¡Uy! Las balas ¿Cómo van? ¿Más? Ya no tienen que quedar muchos más Bueno, pues ya está Hemos librado todo Vamos a por el combustible Bueno, vamos a hacerlo de los mods Vamos a por el combustible Y yo Con toda valentía te diría De dejar la... Dejar la escopeta Y coger el lanzagran... ¡Joder! Espera que se me ha ido Vale Son infinitos Pues si son infinitos me cago en la leche Pero el combustible será un problema Si son infinitos No parecen infinitos ¡Ah! Por dos balas Por dos balas no me lo quito de encima No, pero eso Es que la escopeta ya está un poco... O sea, no obsoleta Porque va absurdamente bien la escopeta En general En el juego la escopeta es buenísima Pero ya vamos a llevar el lanzagranadas Que tenemos mucha más munición Y la magnum Y... Es que ya no queda nada, eh Ya es Ya es el final Lo que quede ya es... Nada Ok, vamos a hacer lo del moho Luego, ¿dónde estaba el combustible? O no me acuerdo ¡Ay, leche! ¡Qué innecesario! ¡Joder! ¿En serio? ¿Una a una? ¡Qué innecesario! Pues nada Abierto Y adivinad ¿Quién hay aquí? Adivinad Espera, no es el boss, ¿verdad? No, el boss se va por el ascensor Estoy bastante seguro Aquí está Nuestro amigo y vecino Chris Redfield ¿Jill? ¡Chris! ¡Estás vivo! ¡De supuesto que estoy vivo! ¡Jill! Hay algo grande que se va a caer No me digas No creo que somos parte de la ecuación Tengo que sacarte de aquí Sí Vale Pues hay que hacer una llave Para abrir a este hombre Y la llave la obtenemos Creo que al final Del Del juego Pero es opcional O sea, puedes dejar a Chris aquí Y el resto de Resident Evil Se van a la mierda Porque en realidad En teoría El que más ha hecho por Resident Evil Es Chris Bueno, a partir del 5 En realidad Porque En teoría Todo el mundo juega con Jill La primera vez Entonces Vale ¿Dónde está el combustible? Aquí está el Eh ¿Dónde está lo del combustible? Pero Es en el medio, ¿no? Es justo aquí en el medio Creo No ¿Sí? No 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 Tú no te vas a levantar ¡Uy! Adiós Y ya las van Las dos últimas Maravilloso La primera ha sido La primera ha sido de aviso La segunda Para que te vayas a la puta mierda Eh Creo que no es aquí Aunque sigue quedando algo Aquí pone que pone Que queda algo Me cago en la leche ¿Qué será? Ya es curiosidad, ¿eh? No, no hay nada No hay ni una Ni un puñal Ni nada, ¿no? No sé Ya es curiosidad Pero nada Vale ¿Dónde está lo del combustible? Intuyo que A ver Dígase una de estas salas ¿La del medio? No, es que la del medio no era Ya La de audiovisuales Tampoco Te lo digo yo La del baúl Tampoco Ah, vale Sí, no Puede ser que fuera esta O no No sé Espera, ¿dónde está? ¿Esta de aquí? No Aquí no hay combustible Está cerrada Por aquí está la otra parte No, 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 no Eh... Uh Me está pegando Muy fuerte la cabeza ¿Dónde está el combustible? Venga, tío No es tan grande esto Solo hay tres Solo hay tres Malditas salas Tiene que ser Vale, ya sé dónde está Por eliminación Está En la sala Donde están los discos Moe Pues justo a la Justo en una de esas dos Debe ser esta Pero tendría que marcarla como roja En realidad No, esta no es Esta sí Es la otra Creo A ver No, estas son las radiografías Tendría que marcarla como roja Porque técnicamente No lo has No lo has completado Uy, Dios No he guardado O sí Creo que no he guardado Pues espero que no me maten Cápsula de combustible Está compuesto principalmente Por nitroizarina Si corres con él Podría producirse una explosión ¿He corrido en algún momento del juego? ¿Cómo se corre? Hay un botón de correr Primera noticia, eh Ok Despacito con buena letra Me he puesto la magnum Para en el caso de que alguien Se acerque con malas intenciones Hacer boom Y se acabó He corrido en el ¿Cómo se anda despacio? Estaba corriendo hasta ahora ¿Cómo se anda despacio? Hostia puta ¿Cómo se anda despacio? ¿Qué me estás comentando? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo he guardado? Antes de Chris, seguro ¡Ah! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Antes de Chris Antes de todo esto Me cago en mi vida Me cago en correr Y en la madre que lo parió Hostia, qué asco Uf, qué asco colega Buah Me más cazo me ha pegado esto, eh ¿Cómo se...? Espera Correr con X ¿Qué? ¿Qué? Correr X ¿En serio? Tengo que usar la cruceta Hostia La cruceta de mierda ¿Qué me estás comentando? Pibe Tengo que usar la cruceta esta Que en el Steam Controller Es basura Eso Ya decía yo que tendría que haber guardado Lo estaba pensando Tendría que haber guardado Qué asco Qué ascazo colega Otra vez a matar A todos estos bichos Y liberar a Chris Y todo el rollo Vale Esto es lo de combustible Hay que andar despacio En serio, tío ¡Ay, Dios! El caso es que hay que matar A toda esta gente Si no, luego volverán Y luego es cuando es un problema Que vuelvan Ahora no Que es lo bueno Mira, lo mismo de antes Ahí está vivo Ahora creo que voy peor de balas Oh, hay algo Ahí Ahora afuera Podemos aguantar uno más Uh, espera Oh, Dios Aquí en realidad Solo vengo para limpiar Vale En teoría no quedan Vamos a Hacer lo de la Nitroliferina otra vez Al menos no ha sido Yo que sé No hemos perdido tanto Tanto, tanto tiempo Podría haber sido mucho peor No, ahora sí Ahora sí hay que tomárselo Ajá He apurado hasta el máximo Hasta el peligro Vale, llevamos dos horas y media Una hora y media En teoría en media hora No lo hemos pasado En teoría No sé A no ser que explote otra vez Sin motivo aparente Pues yo creo que la nitroliferina No se entera Si corres o andas O sea, yo que sé Yo que sé Llámame loco ¿Me la juego E intento la nitroliferina Sin los Moss? O sea, perdón ¿Sin grabar? ¿Hago los Moss Y la nitroliferina Efectamente? Arriba No estás muerto Ahora sí Me he ganado Oh, mira, ya está Justo Me he quedado igual Soy maravilloso Me he quedado igual De balas Okidoki Otra vez esto Madre mía Oh, qué peñazo Chris Ven aquí Que voy a salvar a Chris Hombre, voy a hacer el final bueno Voy a salvar a todo el mundo El final canon Es que el final canon Creo que es con la campaña de Chris O sea, la campaña canon Es la de Chris Pues está Rebeca Y en la campaña de canon Sobrevive Barry Y todo esto La campaña canon En las que salen Barry, Rebeca Gilly Chris Salen los cuatro Y ya está Esa es la canon Porque todos esos salen Futuros juegos de Resident Evil Vale Que le den Voy a guardar Es que no me fío Una mierda Bah, no Voy a arriesgarme ¿Somos hombres o no somos hombres? En teoría No quedan enemigos Los he limpiado todos Hay que hacerlo así O sea, así Madre mía Cosa más incómoda No he visto Cosa más incómoda nunca ¿Eh? Buf Ay, mi madre Qué mal Lo voy a pasar Para llegar Hasta el sitio Que está Relativamente lejos Y no he guardado Caminando Despacito Voy lentamente Por la vida Porque si exploto Todo se va a ir Al carajo Y si un enemigo Me toca Pienso que también Va a irse todo A la caca A la caca Y como sin querer Toque el joystick Porque La cruceta del Steam Controller Es bastante absurda Como sin querer Toque el joystick Y esto haga catapum Voy a tirar El Steam Controller Por la ventana Y le va a dar Al niño Que está jugando En la calle Que lo estoy viendo Al niño ese Que él no tiene culpa De nada Pero yo que sé No quiero Que ocurra Y pienso Que puedo guardar La partida Mientras Voy despacito Aunque es algo Bastante absurdo No me atrevo A correr Y guardas La nitrolicerina Aquí en el No me atrevo A correr Y eso que en teoría En sitios cerrados Esto no explota Si guarda Pero por favor Teclea despacito Gil Teclea despacito Gil Y ahora Mi pregunta Es Si puedo Coger esto Y coger Esto Y aquí coger Esto Y aquí coger Esto Y aquí coger Esto Y me quedan Las grandes ¿No? Si Me quedan Más No Bueno Unas hierbas Un spray Al final Tengo más hierbas Que su puta madre Y continuamos Con nuestro Nuestra horrible Misión De llevar Un poco De nitrolicerina Ay 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 Que cosas más raras Haces Steam controller Desde luego Han hecho bien Lo de sentirte Con Que llevas algo Muy pesado En la mano Mola esta parte En realidad Está bastante Bien Con Steam controller Es otro mundo Pues la cruceta Es horrible No es una cruceta Como tal Es como un circulito Pero tiene Cosas Tienes que apretar En el círculo Ay 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 Y tiembla Porque está nerviosa Ay mi madre ¿Que no? ¿Tú crees que no? Si por favor Gracias Ay me puedo ¿Puedo correr? Gracias Ok Vámonos Uy que bien Correr Vale Pues en teoría Vamos ya En teoría Es acabar el juego ya Ahora nos queda Activar lo que sea Que sea aquí Y entonces En teoría Pasarán cosas malas Se abren Todas las puertas O algo así Y entonces Hay que ir a por Chris A decirle Eh puedes salir Idiota No estás encerrado Y entonces Sale Sale Y Sale Y seremos felices Mecanismo de autostrucción De laboratorio Y es enorme Ah no No lo tengo que activar yo Bueno Ahora vamos al ascensor Y ascensor Bajas abajo Y abajo está Un amigo Ah es verdad Yo pensaba que directamente Empezaba aquí la Cut escene Pero no Aún no es la cut escene Cut escene Es una escena muy kawaii Ay cute scene Y cute es pequeñito Cute So cute Es aquí No te preocupes Chris Ya voy Estoy en ello Estoy ahí Ahí Me hemos limpio la zona Nada La zona del laboratorio Está curioseta Pero es la más fácil Desde luego La más fácil Porque vienes ya Petado de munición Y las cucarachas Tampoco son nada Vaya El que faltaba Serás puto Tendríamos que hablar De algo ¿Sabes Barry? Algo así como No sé El hecho de que me hayas Intentado matar dos veces ¿Eh? ¿No te parece Barry? Que deberías hablar Conmigo sobre eso Y que vienes aquí Con toda la buena fe Del mundo ¿Eh Barry? ¿No deberíamos hablar De eso? ¿No crees Barry? Aquí hay algo ¿no? No me interesa Son dos escopetas ¿No? Sí, son dos escopetas Que no, que no, que no Yo he sobrepasado La escopeta Ya valgo más que ella Vaya El que faltaba ¡Husker! Gracias Barry ¿Qué sabes? No te preocupes a Barry No te preocupes a todo No te preocupes a todo No te preocupes a todo En la cara No te preocupes a todo Umbrella. Cierta chica, pero creo que me equivocas. Las cosas que mencionaste no son nada. Voy a quemar todas ellas junto con este todo laboratorio. Barry, vaya en la tierra y espera ahí. Barry... Tienes que amarte a Barry. De verdad debe ser miedo de Umbrella. Umbrella. Tú y Umbrella llevaron a su familia. ¡Muy rápido! Umbrella. Bueno, usé algunas caras y chicas para cocinarlo, pero no tenía nada que ver con Umbrella. Solo usé a Barry para mi personalidad. Aunque tú y a Barry parecen que estaba siguiendo las ordenes de Umbrella. ¿Qué? ¿Qué planeas? Es hora de mostrar y decir. Pero él ya trabaja por su cuenta. ¡Oh, mira! El señor. El tirano. Como esto te lo pintaban al principio como el arma biológica definitiva, el más poderoso... El tirano es una mierda. O sea, el Tyran es un desastre. Biológicamente es desastre. Y no sé. Luego en los Resident Evil creo que cualquier bicho supera al Tyran. Cualquiera. Es que es súper débil. Es magnífico. No. Pégale un tiro ahora. ¿Sabes? Me odio los adiós. ¡Barry! Me odio. Me odio. Me odio. No, tú no te preocupes. Es Umbrella y Wesker. Es un tremenda... Aunque se conoce a mi familia puedo defender mi c espejero y los amigos. Una vez más. Jill y Barry, juntos. En la mierda. ¿Quieres un pedazo de mí? ¿Qué? Prematuro. ¡No! ¡Berry! ¿Eres un viril culturista? Al Tairán. ¡Ah! No sé dónde estás. Lo peor de este combate es la cámara. ¿Qué forma es fatiga de morir? Está sujetando algo. ¡Observaciones! Te puedes leer. Dato recogido al monstruo. El descubrimiento del virus G se remonta a 21 años antes de la primera inyección del virus Z. El parásito prototipo, el que hicimos detener... ...chacatá, chacatá, ...especímen no... ...tengo hasta ninguna relación negativa. El que no hubiera ningún tipo de relación pasó a ser un misterio sin resolver. Pero creo que había dado en el clavo. El parásito prototipo se estuvo incubando en el cuerpo del espécimen durante 21 años. En el periodo de incubación se produjo la mutación repentina, aunque evolución sea forma de propiedad de decirlo. Este hecho me abrió otras perspectivas de investigación. Tras algunas modificaciones y ensayos, conseguí que la fórmula pague el virus G, ...que se pueden crecer efectos del T. Ah, va, este es de Birkin. No puedes esperar a ver la cara de fastidio a Alexia cuando le denuncian los resultados de investigación. Aquí mezclan... ...el G es del 2, ...y Alexia es la que está en el Resident Evil... ...queo de Verónica. ¿Dónde, por los...? ¿Dónde, polla, está este hombre? Hola. ¡Tirano! Ahí está. Hola. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cogió! ¡Ah! ¡Me cogió dos veces! ¡Hola! 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 ¡Es que está tochísima la magnum! ¡No me fastidies! Si no gastas una sola bala, está rotísima. ¡Hala! Ahí te quedas. ¡Barry! ¡Barry! ¡Que nos vamos, Barry! ¡Barry! ¡Barry! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Chill! ¡Lo siento! ¡Eso no era preocupante de mí! ¡Wesker! ¡Está desaparecido! ¡Está desaparecido! ¡Vamos de aquí! Ahora activa la autodestrucción, ¿no? Nos falta aún la llave para... Aún nos falta la llave para... Para el otro. Para Chris. ¿Dónde está la... La llave de Chris? ¡Hola! No, aquí no hay nada más, así que... No debe ser aquí. ¡Eh! ¡Ah! Sí, aquí es. Creo que es aquí. Creo que es esta, ¿no? Bueno, a lo mejor esto era obligatorio. Claro, pero ¿cómo libero a Chris? Es que no... Ahora mismo creo que no está libre, ¿eh? Vaya. 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 Ahí, desactivando y abriendo todas las cerraduras. Entonces, si has abierto los discos MO, ahora está abierto la celda de Chris. Y hay que ir. Hay que ir a... A la celda de Chris antes de... De salir. Y ya salimos y se acaba el juego. Creo que todavía queda un buen enfrentamiento contra el Tyrant. Lo cual me hace pensar que debería ir al... A la caja, coger algún producto de curación. Balas creo que no hace falta, pero de curación sí. ¿No hay un tiempo? Pensaba que te ponía un tiempo. A lo mejor el tiempo es cuando sales o algo así, no sé. Normalmente te ponía un tiempo. Vamos a dejaros un hueco por si acaso. Y voy a guardar. Sobre todo guardar. No voy a hacer que... Que ahora me mate el Tyrant o algo. No es que... Vamos a hacer dos horas al final. Dos horas y un poquito, seguro. Porque no vamos a terminar conforme tal, pero... Dos horas y un poquito. Ok. Pues vámonos. A por... A por Chris. Nos queda salvar a Chris. Y... Largarnos. Me pregunto que me habrá quedado en la sala esa roja y en este pasillo. Hay como... Están rojos, pero no me queda nada. Oh dios. No me interesa. No me interesa. No me interesáis nada en absoluto. Podría mataros, pero no quiero. ¿Qué diferencia entre la magnum y el lanzagranadas? Pues el lanzagranadas me ha costado la vida dañar al Tyrant. Y la magnum han sido ¿cuánto? ¿Cinco tiros? Menos. ¡Cris! Sal de ahí. Perfecto. ¡Hey! ¡Hola! Lo he desbloqueado. Lo tengo que hacer yo todo. ¿Entonces todo se está cuidando? Bueno, casi. Ahora vamos a salir de aquí. Casi. Ahora solo está todo a punto de explotar. Jajaja. Eh, queda algo en la celda. Se ve roja. ¿Qué son? ¿Balas? Escopeta. Ah, no. Ah, sí. Yo qué sé. Solo parece que se vacía. Sí, se vacía. Cómo mola la vista de... Esta es la vista de la cámara de seguridad. ¡Vámonos, Chris! ¡Corre, Chris! Dale, dale el lanzagranadas a Chris, porfa. Que haga algo. Cosas de Chris. En teoría con toda la munición de magnum que tengo me paso el juego ya, eh. Tanto el... ¡Vamos! ¡Vamos! Va el primero para que no te lo tengan como compañero mucho rato. Cabrones. Para que no te quejes si no te ayuda. O sea, si hay monstruos y él no dispara para que no te quejes. Estoy pensando dónde estaba el ascensor. Sí, está en el B1, ¿no? Sí. Sería un problema si aquí hubiera un Crimson Head. Sería un problema si hubiera aparecido a Lisa Trevor. Eso sí que sería un problema. Ok. Vamos a... Dejar esto aquí. Y... Me ha hecho un poco de daño, así que me voy a curar. No tiene nada raro, hombre. No tiene nada raro, hombre. Oh, Dios, para. Ahora. Ya está, vámonos. Debería guardar... No voy a morir contra el Tyrant. No lo creo, vaya. Venga, ahora. Venga, ve,, corrí. Vamos, vamos. Vamos allá. Wow, cuántas cosas... Que no me interesan. Pues solo hago escopeta. Y botiquines. Y tengo a tope. Qué estés, acá eso. ¿Qué es suya? Ya tengo un precio. Si hay alguien vivo, contacté ahora. A quédeme un señal. ¡Pete! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Pete activar! Un poco innecesario, ¿no?, que esté esto aquí. Yo que sé. Ahí en el suelo es, no sé. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Estamos casi ahí! ¡Jill! ¡Estás en contacto con Brad! ¡No! ¡Dónde vais! ¡Jill! ¡Ladies, primero! ¡Chris! ¿Dónde vas, Barry? ¿Dónde? Ah, vale. Absurdísimo, pero bueno. Solo espero que se salven, ¿eh? Solo que se supone que hay que hacer para salvarlos. Vamos, ¿no? Se supone. Tanto a Barry como a Chris. Y no hay nadie más. Vale, ahora... Tres minutos. ¡Ay, qué miedo! Ahora... Eh... Hay que tirar las bengalas, entonces vendrá el Tyrant, reventar al Tyrant, entonces me tiran lanzacohetes, coge el lanzacohetes y pegarle al Tyrant. Y se acabó. El Tyrant. Eso es lo que hay que hacer. ¡Bengalas! Vamos a... Vamos a donde la H, que supongo que es aquí. Usar bengalas. Venga, asoma, bicho. ¿Hm? ¡Jill! ¡Lo hiciste! ¡Oh, Dios mío! El que faltaba. Son muy tontos, es verdad. Muy inútiles. Supongo que estaría rotísimo el combate si tienes tantos amigos. Que la Magno es muy poderosa, Barry. Ajá. ¡Uy! ¿Qué hago? No me lo mates. Ah, no. No me lo esperaba. ¿Cómo vamos? Cuidado. Ah. 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 Uf. ¿Cómo reparte? Eh, ahí estamos. Voy para allá. Voy. Voy. Lo tengo. Ah. A bocajarro. Hasta luego. Y se acabó. Lo he desbloqueado. La primera vez de Jill. Juego pasado. ¡Hala! Dos horas y tres minutos me ha costado. Resident Evil 1. Campaña de Jill. Próximamente. Resident Evil 2. Digo 1. Campaña de Chris. Pero descansaré un momento. Unos días. Adiós, mansión. Venga. Qué falso. Presión más falsa. Estamos todos vivos, ¿no? Oh. Si lo ha hecho todo ella. En hecho Barry. Hasta luego. Bien. Bien. Maravilloso juegazo. No me interesa. No me interesa. No me interesa. 7, 54, 34. 96 eliminados. 306 balas. 29 cintas. 28 objetos de salud. De salud. De salud. Tienes la llave del armario. Es bloqueado un traje nuevo. Puedo usar cualquier vestíbulo. No me han dado ni el lanzacoletes infinito ni... Ni la otra. Había un arma de munición infinita. Una vez más. Vale, pues nada. Aproximadamente con Chris. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.